TIPLECITO BAMBOQUETO Eres tú mi compañero, mi alegría y dolor Por eso es que yo te quiero, como si fueras mi amor TIPLECITO BAMBOQUETO, TIPLECITO EMBOCADOR TIPLECITO BAMBOQUETO, TIPLECITO EMBOCADOR Eres tú mi compañero, mi alegría y dolor Por eso es que yo te quiero, como si fueras mi amor TIPLECITO BAMBOQUETO, TIPLECITO EMBOCADOR TIPLECITO BAMBOQUETO TIPLECITO BAMBOQUETO, TIPLECITO BAMBOQUETO TIPLECITO BAMBOQUETO, TIPLECITO BAMBOQUETO TIPLECITO EMBOCADOR TIPLECITO EMBOCADOR TIPLECITO EMBOCADOR Eres igual de sincero En las manos de un señor O en las manos de un arriero Por eso es que tus bambucos y tus guabinas lejanas Son retazos de paisaje de mi tierra colombiana Por eso es que tus bambucos y tus guabinas lejanas Son retazos de paisaje de mi tierra colombiana Los insultos de paisaje de mi tierra colombiana Unówilio Robicina Por eso es que tus casas noes Son retazos de paisaje de mi tierra colombiana Los insultos de paisaje de mi tierra colombiana Pra años como es que las habilo